Empezamos fuerte, vamos a ir a tope A mi no me cuentes tu vida, Domingo A mi no me cuentes tu vida, Domingo A mi no me cuentes tu vida, Domingo 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 ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? A ver, a ver, ¿qué pasó? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. ¡Gracias! 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 Ahora sí viene lo chido. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ceco! ¿Qué es lo que te pasa? Me estoy solo de Stylish Vaucan Slayer. ¡Stylish! ¡Susca! 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 ¡Está muerto! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Susca! ¡Susca! ¡Es que yo me meto con gente peligrosa! ¡¿Qué emoción! ¡¿Qué emoción! ¡¿Qué emoción! Pero esto ya es otro nivel, o sea, esto es la hostia Yo no tengo esas debilidades Uy, ahora sí que te chingaron No mire chiquita, esto se va a poner feo Ay, ese es el muertito Ay, Drake sí se murió, enserio ¡Qué agradable sujeto! ¿Qué es mi ídolo? Es mi puto ídolo Está Messi y luego está este chico Ay, el amor, ya me empanagué ¿Qué es mi ídolo? ¿Qué es mi ídolo? ¡Suscríbete al canal! ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende ¡Neta qué chingod! La vida es bella, pero puede ser mejor Ahora estoy muy fuerte Estoy muy fuerte, de verdad soy un peligro ahora mismo Estoy muy fuerte También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Ser taxista no es tan sexy como cree Mentiría si dijera que no me excita De poesía hasta, vale, yo me voy Hasta nunca, putines